Bueno, para educar a las niñas y a las adolescentes, para que sean mujeres independientes, mujeres poderosas, mujeres exitosas en base al éxito real, no al enlatado, a ese que nos vendieron de casa, te ten tus hijos, o ser una mujer ultra fit, o ser una CEO de una gran empresa, o viajar por el mundo, todos esos productos sociales enlatados que nos han vendido a las mujeres, yo recomiendo que nosotras podamos descubrir qué queremos, hacia dónde queremos ir, cuál es ese traje que nos hace que vivamos una vida a nuestra medida, porque hay muchas formas de ser mujer, hay muchas maneras de poder expresar nuestra feminidad sin tener que encajar, y para eso necesitamos escuchar a las niñas y promoverles modelos que ellas puedan visibilizar dentro de su propia esencia, eso quiere decir, qué tan fuerte se siente una niña cuando está jugando con carritos, qué tan fuerte se siente una niña cuando está jugando fútbol, qué tan poderosa se siente cuando está sudando y no tiene el pelo estirado, cómo se siente cuando se pone, qué sé yo, unos tenis y se sube en un skateboard o en una patineta, se siente mal porque no está cumpliendo el patrón de niña buena, se siente poderosa porque está haciendo cosas que supuestamente son de varones, no, está haciendo, está descubriendo, está explorando, está identificando su manera de expresar su feminidad, eso es una de las fortalezas que desde el mundo infantil va a traducirse en una mujer que no dependa de la mirada de los demás, que no dependa de que le digan qué lindo te quedes ese vestido, no es que me lo pongo porque me siento cómoda, es que me pongo esas botas porque eso es lo que me identifica, es que me corto el cabello no porque el sistema me dice que el cabello corto es sexy, es que me siento cómoda en mi piel, es que la vida que estoy llevando me sirve y para eso necesitamos más mujeres en los medios de comunicación, en las redes sociales, más madres y más mujeres que puedan inspirar esa libertad y la libertad solamente se consigue cuando yo identifico cuál es el modelo de mundo que yo quiero ver y yo me convierto en ese modelo porque con eso lo cambio, cuántas mujeres se atreven a poder hackear el sistema y a identificar cómo vibran para mostrarle a nuestras niñas a vibrar por su propia luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!